Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar la mañana alabando, bendiciendo y dando gracias a Dios. Reconocemos, como nos dice San Pablo, que en él somos, nos movemos y existimos. Este saludo desde el municipio de Labranza Grande, con una persona que está colaborando en un proyecto que viene desarrollando la diócesis de Duitama Sogamoso, que se llama Reconciliemos a la Grande. Y es decir, que nos reconciliemos no en cosas minucias, sino realmente en todo aquello que constituye nuestra vida. Pero también reconciliemos a la Grande esa labranza grande. Y para este proyecto me acompaña la doctora Durley Acero, psicóloga, y ella nos cuenta cómo ha venido colaborando en este proyecto. Adelante, doctora. Sí, muy buenos días. Bueno, a través de actividades lúdicas se ha venido desarrollando diferentes cursos, capacitaciones que van desde el CER para la comunidad de Labranza Grande, en especial en los víctimas. Estas actividades han permitido que la comunidad se integre, participe y tenga nuevos aprendizajes, desarrolle sus capacidades y fortalezca sus habilidades. Actividades como el reciclado, el uso del reciclado, actividades como desde el CER, la resiliencia, y un sinfín de cosas que les han permitido integrarse, en compartir, en familia y trabajar en equipo. Doctora, muchísimas gracias. Y podemos darle gracias a Dios, por supuesto, porque a través de estas actividades y tantas otras, estas personas que fueron víctimas del conflicto armado, cada día van en un camino de reconciliación, de armonía y de paz. Que Jesucristo, Rey de Paz, nos ayude en todo este trabajo, en todo este camino, para que realmente lleguemos a poder decir que somos hermanos, que somos todos hermanos. Nuestra vida sea protegida y amparada por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de bendiciones para todos.